Viene a conducir la ex-conductora, colega. Si no es un tiempo de que venía a conducir la pantalla de TV, un aplauso para la bienvenida a Isabela Castillo. ¡Hola! ¿Está bien? ¿Ven a conducir? ¿Ven a conducir? ¿Se ha visto alguna vez? ¿Vos premios, no? ¿Tenía los premios? ¡No! No, pero... ¡Es que tienen los premios! ¿Puedo decir? Más o menos. Yo me enteré. Yo me enteré, me enteré y lo que no tenía que decir. Ah, no importa, no importa. pero esta casita está aquí porque hace días que generábamos este vídeo esta canción la última vez que me entrevistaste estaba en el proceso de grabación del vídeo y bueno pues ya estoy viendo mi profesor aquí quedó hermosísimo se ve tiene imágenes de Puerto Madero bueno, contanos cómo fue grabar el vídeo que hiciste, que fueron varias jornadas una sola ¿verdad? ¿verdad que temprano ese día? bueno, por supuesto que me prepararon también temprano ese día no me gusta el mañana pero bueno, no me quedo de otra muy bien ganó el tiempo ganó el tiempo pero sí, la verdad me la pasé demasiado bien es que tuve el gran placer de trabajar con un gran amigo y bueno, la directora es mujer entonces el vídeo es como que power a las mujeres y las chicas, las skaters se llaman las power girls me acuerdo una vez en la oficina de MCB en Miami que me enseñaron un vídeo de unas chicas argentinas unas power girls, unas skaters y yo dije esto es lo que se quiere poner en el vídeo y me dijeron bueno, entonces vas a tener que ir a Argentina y yo ¡ah, bueno! ¿qué es? ¡no se me probó! prepárenme un lazado y ahí estamos viendo prepárenme un lazado ahí estamos viendo imágenes entonces de ese vídeo que ya estrenábamos y que lo vi nunca se le gustó totalmente, totalmente la verdad que cuando salió el resultado final no me lo podía creer que era fascinada me gustó muchísimo el concepto es súper natural es súper... ¿cómo es la canción, no? que es una canción de mi... es una canción romántica es una canción romántica es para un amigo o sea, es como... le canto a ti le canto a ti le canto a la vida es una canción que se pone en un... en un buen estado de ánimo, ¿no? y yo creo que... que eso se reflejó en el vídeo todo el mundo está pasando muy bien y... y todo iba muy bien todo... todo fluía 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 y bueno y ahí registrar las imágenes de una zona que se ha recuperado así que... a mí eso era todo... todo un mirado era todo horrible te hubiese que hicimos lo que ha quedado y bueno y hay muchos chicos que hacen el rockboard y que andan en el longboard el skate, el patine y vos cómo andabas con eso no te sientes, ¿no? sí, sí, sí con esas chicas locas me obligaron a subirme a un skate y otra me obligó a subirme a un longboard eh... no sé no sé no sé qué quieres que te diga no tengo buen balance entonces tenía unos sacones y la verdad que tenía un ataque de pánico arriba de la patineta pero pero fue muy divertido la verdad que película era súper divertido de sentir como me ibas a ver como que sentir lo que ellas sienten lo que era bueno que éste verdad que no es increíble te gustó Me fascinó, me fascinó los fans, los fans, tengo aquí algunos fans en el estudio, a ver chicas, ¿te gustó el video o no? ¿Te gustó el venido? ¡Sí! Bueno, digo, ¿qué era lo que te gustó el video? Era, totalmente. Yo quería un toque latinoamericano, porque en mi otro video fue en un estudio, yo quería ese toque latino, ¿no? Pero lo que me gusta de Argentina es que no solamente tienes que tocar latino, sino también tienes que tocar europeo. Pero, nunca es una mezcla de las dos cosas y, bueno, pues, feliz. Me gusta que en el video tienes la sensación de que estás libre, de libertad. ¿Entiendes? Es lo que vos querés sentir, es que estás también en la tabella de tu música. Totalmente. Yo hablábamos de la vez pasada. Ajá. Y bueno, ¿cómo van a decir que ahorita estás teniendo presentaciones, estás en el anillo? Ya sé, hasta el final del anillo, bueno, yo recibí la gran necesidad de que de pronto voy a venir en una tira de concertos a ganar. ¡Bien! Bueno, bien. Hay varias propuestas, pero sí, ya me dijeron que el hijo de la fron, todas las mías que tienen una tira de concertos y yo, me imagino, ¿eh? ¡El ajado me espera! ¿Qué, qué, 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 qué me contaste a tus papisales, las arrolladas, ¿qué me contaste después de aquí a la Argentina, de todo lo que pasó? Bueno, yo creo que no hace falta ni contar nada. Bueno, lo único es que me contaste. Tengo tantas cosas, tengo tantas cosas, explicas, tengo tantas cosas a Instagram que cuando llego a miami me dicen, sí, ya me entero de todo. No pasa que me digas nada. Tú, mira, estoy comiéndome tacos, estoy con tal y tal persona. Miren qué hermoso palero, ¿no? Miren otra vez. Claro. Y la otra vez estuve por otras partes de Argentina. Claro, recuerdo en el interior. Sí, recuerdo en el interior, que también quedé fascinada. Y bueno, pues, ¿sabes qué me pasa? Cada dos meses te regreso a la Argentina. Curiosamente, cada dos meses regreso. Y bueno, ¿qué me dijiste? Y creemos que de aquí a dos meses regreso. No sé. Mira, Pau te vino una vez, participó en la Terenovil y después te quedó un tiempo. ¿Por qué no? Y sacasito también que viene a hacer otra pasión que es la actuación, ¿no? O la conducción. Un tiempo. ¿Por qué no? ¿No te vienes de conductora? Eh... Bueno, podría ser una opción. Podría ser una opción. Yo hablo mucho. Hablo mucho siquiera, a lo mejor. A lo que pudiera ser. Mañana le va a tocar hablar muchísimo de los Peace Press Awards. Este, voy a ver a el que hacía de mi padre en Gracie, que se llama Ramiro Montoni, que es argentino. No, no. No he hablado con él hace mucho tiempo, así que cuando lo vea me va a transformar un... 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 la ex protagonista de Gracie exactamente le ha dado muchas satisfacciones le ha permitido abrir las puertas de este mundo claro, claro, claro por supuesto, Gracie fue este proyecto fue una de las cosas que me hace disfrutar de mi vida, abrir las puertas para poder hacer un disco y con lo que te has dado un mejor estando en el mundo el segundo día tengo más fans porque yo siento que les doy tantos cariños que se van sumando y de otras partes, por ejemplo de Italia, que de ahí van pasan las seis, entonces es como, somos una familia de cabelláticos que no se hacen gracias a Dios ni que lo dicen, pero... bueno, acá me estaban preguntando, te cuento que por el portal que se ven en todo el mundo y me estaban preguntando de lo que es posible preguntándome si se ponía a ver y demás, así que aprovechaste a hablar con el mundo porque se está viendo de otras partes entonces sí, son fiel si, 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 si ¿qué te piden? ¿qué te dicen? ¿qué me dicen? ¿qué me dicen? ¿qué me dicen? que piden canciones, que piden... no, no, me piden... te piden canciones ¿te piden que seas la novia, por ejemplo? ¿te piden canciones, que piden canciones, que piden canciones, que piden canciones? que transforman el estudio, que estuvieran dando ante las 9 de la nación en el aeropuerto y que ya no pasan ¿que se presentó un vuelo o...? ¡Sí! ¡lo sabe! Estaba roto el avión. Estaba roto el avión. ¿Habéis que volar? Sí, salió a volar. Nos volvieron ahí encerrados como salchillas por 4 horas. Habían unos argentinos en el avión que empezaban a aporarnos un cigarro. Y empezaron a aporarnos un cigarro y empezaron a aporarnos un cigarro. Y empezaron a aporarnos un cigarro y empezaron a aporarnos un cigarro. Te lo prometo, me lo prometo. Por lo menos los profesores lo han aporado. Por lo menos no. Tengo videos y todo. Y aplaudiendo. Bueno, ¿se vino bueno un corte después de esta canción? Después de esta canción? Bueno, ahora estamos el pleno proceso de esta canción. Pero bueno, ya... Estamos meditiendo cuatro acercas. Este fue el primero. Este fue el primero, que fue rapidito. Ya no pasa nada. Esta canción es por el término meri. Entonces queremos terminar con una balada. Ah, algo más tranquilo. Algo más tranquilo. Bien. ¿Y en el disco? ¿Cuántas canciones trae este disco? ¿Cuántas funciones tiene este disco? ¿Cuántas son los historias? No, no sé, historias diferentes. O unas historias diferentes que la mayoría? Las campos y región. Claro. Así que, con historia, no se atrasa. ¿Y cuál crees que te pide a hacer, verdad? Porque yo digo que mejor no te pide. No, pero el niño de ese, el niño de aquel. ¿Me piden? ¿Cuál te gustaría? Escuchaste a hacer cortes. Me piden mucho una que se llama Corazón de Oro. Que es como... bueno, en la número 11. La guardé para el final, porque es la más dramática, ¿eh? Yo siempre digo que es la balada del instrumento. Me piden mucho, me piden mucho esa. Y pues... no sé, no sé. ¡Warner! Tiene que decir, aquí anda, Mariela. Mariela también. Que siempre la nombramos. A veces la he cansado, y acá estamos escuchando, en esta canción. Ah, sí. ¿El video cómo sería? ¿Verdad? Cara, dramática, por su parte de la música. ¿Un video? Sería llorada en un video o algo así. Bueno, como cuando la compuse. Oh, ¿por qué? ¿Para qué fue? No, no, no. Secreto, 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 secreto. ¿Me he cortado? Me he cortado de estado. Me he cortado de tener la gente así... Hay que averiguar, hay que averiguar. Hay que averiguar, hay que averiguar. ¿Dijo amor? Un amor no me respondió. ¿Cuál es lo que más te vas a hacer? Porque el que tal vez que hablamos, me dice que había de todo en la sección. Había de todo en la sección. El que es así, me dijo amor. ¿Dijo amor? Uuuuy, sí. ¿Qué amor? ¿O en tu cabeza, por favor? Se bloque mi cabeza. Ah, qué bebé. ¿Nunca se entero? No, no, no. Voy a estar amor. ¿Amor? A ver, a ver, no sé, lo hemos visto. ¡No! A ver, ¿cómo sería? Cánteselo, cánteselo ahí. A ver cómo sería. O sea, será el libro, como fuera el libro. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ok. ¡Toma número 2! Hola, hola, ¿cómo están? Nos invito a que escuchen mi nuevo CD, Soñar No Cuestionada y mi nuevo cantillo, esta canción que por cierto grave. el maravilloso videoclip de esta canción aquí en la hermosa Argentina, así que no se la pierdan. Su hija de la Castillo y les mando un beso muy grande. ¡Aprobea! ¡Aprobea! ¡Muy bien! ¡Muah!